Salúdenme al doctor, venga. Se parece a mi primer amor. ¿Van a ser donde están tus revoliones? Miren, muchachos. ¡Ahí llegan! Y quieren leche y miel. Leche y miel para la doña. Leche y miel. Leche y miel para la doña. Leche y miel para mis pajaritos. Miel, leche y miel, leche y miel. Leche y miel. Leche y miel.